¡No es esta enferra! Y solo aquí se se muere hermano Dijo el doctor Que cree que ya no pasa Ya no pasa que Bueno sí dijo el doctor Y 1-5 wys Yo no tengo dinero padre para mi mamá Oye 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 cálmate ¿Cuántos años tiene de tu mamá? 85 Ah caray ¿Para que se estren egoístas? Y tuvo 12 hijos ¿Usted se imagina cómo se es ese señor? Cansadísima Una mujer ya anciana Si yo no quiero que se muera Ni yo tampoco Pero está preparado usted para ese momento No nos vayamos tan lejos Está usted preparado para que lo agarre Inmigración si no tiene papeles Ah, que le toca, le toca Pero y sus hijos que se quedan aquí ¿Quién le va a tocar? ¿Cuántos de nosotros Que no tenemos papeles Tenemos un tenerito ahí listito Una dirección Es decir, mire compadre